Adrián Marcelo volvió a causar polémica con sus comentarios ácidos en la casa de los famosos México. ¿Cuándo no, Adrián? ¿Otra vez tú acá? ¿Por qué me entiendes? Esta vez se lanzó en contra de Nicola Porchela y otros ex-participantes de la primera temporada del reality. Hola, soy Emilio Marcos y no supe cómo quedé en quinto lugar. Hola, soy Paul Stanley y no sabía que esto iba a ser tan difícil. Hola, soy Raquel Vigorra y aunque tú no lo sabes, si estuve en la temporada pasada de La Casa de los Famosos. Hola, amigos, soy Marie-Claire Harpy y si no fuera guapa, no me conocerías. Adrián Marcelo Cuando se rió de Nicola, Adrián insinuó que su éxito se debía a su amistad con Wendy Guevara. No suelta al actor peruano. Soy Nicola Porchela y sin Wendy no habría quedado en segundo lugar. Y si no se hubiera enamorado de mí, no estaría en olla ahorita. Adrián Marcelo No cabe duda de que Adrián está muy al tanto de los chismecitos de la primera temporada del programa. Sus comentarios encendieron las redes sociales. La polémica llegó hasta Nicola y no se quedó callado. Así le respondió al Regio Montano. En una publicación en redes. ¿Lo retó a verse las caras? Y sin Wendy no me hubieras querido pagar para que vaya a tu podcast. Te espero afuera con el mucho amor que te tiene la gente. Nicola Porchela Esto está al rojo vivo. ¿Nicola encarará a Adrián cuando salga de la casa? ¿Lo invitarán al programa hoy para que rinda cuentas? Esta historia continuará. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!